Música Porque estás triste, bien de mi amor Ven a mis brazos, yo juro tus penas También me duele mi corazón Cuando no veo tu boquita risueña Igual que siempre te esperaré Bajo la sombra de un verde manzano Y entre las ramas me escondré Para que nadie nos vea platicando Con el calor y el sabor de mil besos Vas a sentir en tu pecho el alivio Si por mil causas te hicieron desprecios Todos tus males te curan conmigo Música 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 Te quiero mucho bien de mi amor No puedo estar una tarde sin verte Música Las penas tuyas son mi dolor Y tus tristezas me causan la muerte Música Con el calor y el sabor de mil besos Vas a sentir en tu pecho el alivio Si por mil causas te hicieron desprecios Todos tus males te curan conmigo Música Música Música